Confiamos tanto en nuestro pueblo que sabemos que solo diciendo la verdad y que es una consecuencia es que vamos a poder conseguir su respaldo. La gente sabe que el Senado es tramposo. Lo que lo diga con la gente va a dejar de votar, no. Es tramposo, sí. Ah, es imbatible, no es imbatible. Por eso estamos participando. Estamos participando porque sabemos que con la avaracha de votos que vamos a tener y la organización que ha descrito Miguel Pizarro, vamos a poder superar esos obstáculos y derrotar a la dictadura en el terreno, pero nos toca derrotarlo el día de mañana. Diputado, ¿las veces de los tirantes concretos están preparadas para el escenario en que estos llamados a concentrarse o a declararse o a estar activos en los centros de votación siguen interpretados como delitos electorales por parte de la Constitución Nacional Electoral? No pueden, no pueden hacerlo porque la ley es clara. A las 5 de la tarde nosotros nos estamos llamando al proceso de auditoría ciudadana. O sea, está en la ley. Si ellos la quieren reinterpretar, como ellos reescriben la Constitución todos los días, son problemas de ellos. Pero bueno, tendrán que, no sé qué intentarse nuevamente. Pero nosotros estamos protegidos, escurados y resguardados por la Constitución Nacional y por la ley electoral, que permite, da el derecho de que cada elector pueda ir a su centro electoral a presenciar el proceso de auditoría ciudadana. La única limitante, la única limitante es el espacio físico dentro del centro electoral. La única limitante. Nuestra gente, nosotros le decimos clarito, nadie que genere violencia, nadie que genere saboteo, está trabajando para nosotros. Repitiendo las palabras de Miguel, juego ganado no se tranca y créanlo, lo estamos ganando.